Quiero reiterar que las faltas de respeto venían desde antes. Si ustedes pueden pedir las actas, hay actas a donde constan que él me ha faltado el respeto anteriormente. Y ese fue el día que pusimos ya un alto y un límite. Xochitl Markeli, síndico municipal de la Alcaldía de San Salvador, asegura que no es la primera vez que el alcalde Nayib Bukele la agrede. Por eso, es clara al advertir que continuará con el proceso legal en contra del Edil por expresiones de violencia contra la mujer. Y es que la semana pasada se conoció que en medio de una sesión del Consejo Municipal y tras diferencias entre los miembros, supuestamente el alcalde arremetió en contra de Markeli. Las mujeres merecemos vivir una vida libre de violencia y las mujeres que nos encontramos en cargos públicos merecemos ser respetadas en nuestras opiniones. Y ese día no se dieron esas tres cosas. Y yo quiero considerar también en ese momento que no se tipifique como político lo que sucedió en cuanto a mi agresión. Lo que es una violencia hacia las mujeres es una cosa. Tras las diferencias desatadas y el respaldo de la dirigencia del FMLN, quienes exigieron disculpas públicas de parte del alcalde, la síndico asegura que Bukele aún no se ha referido al tema. El alcalde le pidió disculpas en la sesión del Consejo. No, no me ha pedido disculpas. ¿El ambiente cómo estuvo? Ni tampoco a mis compañeros a quienes han llamado que se han ido con arena casa y les han dicho traidores. Las declaraciones les brindó a la salida de la sesión del Consejo Municipal, en donde esta vez, con los votos del FMLN, se acordó continuar las obras del Centro Histórico de San Salvador. Eso sí, tras atender algunas observaciones. Los concejales de arena consideraron que aún hay pasillos legales y se abstuvieron de votar. Nosotros nos hemos mantenido porque creemos que hay ciertas violaciones en la ley, como en la ley de la cultura. En la sesión del Consejo no se abordó sobre el altercado, únicamente se tocaron temas de trabajo y aseguran que hubo un ambiente de cordialidad y de respeto. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Tatiana Funes.